Buenas tardes Ayer le fuimos a preguntar a algunos ciudadanos si atendieron este llamado consumista que se hizo a través de los medios para ir a adquirir algún producto por el Buen Fin y bueno vamos a ver que nos contestaron Yo no compré nada porque pues no salí con mi familia a consumir, bueno a comprar cosas del Buen Fin Si ayer salimos y estábamos buscando una moto pero no nos convenció nada Como que lo cambian uno por otra cosa, a lo mejor los medios sin intereses pero suben el precio entonces no tienen mucho de ahorro Fui a una tienda pero el sábado no ahorita, si digamos que si, a meses No salía ninguna oferta ni a ninguna tienda pero pues si, si he comprado y si quedo no gastado porque casi es lo mismo Así es, todavía quedan con la deuda y se quejan mucho de que no hay empleo, no hay dinero, mejor ahorrar y ya para el gasto de sembrino que se viene Realmente no salimos porque como trabajo yo fue lo que estuvimos haciendo, no salimos Pues solamente en línea, contado, de contado, hay como un dinerito que teníamos de contado Si, por supuesto que si, paga uno más, de crédito pago uno más No, porque no me engancho, no, realmente no hay ofertas Le suben para atraernos Pero según esto es el descuento Y el descuento no es real Miren, nomás le pongo un ejemplo Esta chamarra la compré hace 15 días Y me costó 700 pesos Esta misma chamarra la vi en un centro comercial 2500, cual buen fin No, de verdad trabajé todo el fin de semana No, yo el buen fin no es, este, no trato de comprar nada, sí No sé, como que son compras así como apresuradas, si me imagino, no Digo, si ya tienes una pantalla, ¿para qué vas a comprar otra? Si ya tienes, este, pues ese es el motivo más que no Si ya muchas veces ya no tenemos el dinero para comprar otras cosas que nos harían posiblemente más falta Este, no, 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 nada No, pues, pura mentira, el buen fin, ¿no? Miren, de acuerdo a lo que nos dijeron los entrevistados Pues no fue mucha gente la que acudió a comprar, a aprovechar este fin de semana La verdad que mucha gente, pues, la que no trabaja en el gobierno, por ejemplo No tuvo dinero, no tiene aguinaldo A los del gobierno sí les adelantaron como la otra vez platicaron Pero el resto de la gente no Y además, si no tienen trabajo, o si no tienen prestaciones, ¿no? Si ellos tienen negocios propios, pues tampoco pudieron, digamos, que tener un dinero extra que gastarse Y la verdad es que también es muestra de la realidad que estamos viviendo De que mucha gente tiene una situación económica difícil Y afortunadamente, pues, también consciente de que no puede irse a gastar lo que no tiene Y sobre todo cuando no tiene la seguridad de que efectivamente sean rebajas de verdad También, porque Profeco incluso estuvo señalando que había reetiquetados Que encontraron aumentos hasta del 20% en algunos casos Para después supuestamente hacer descuentos En los medios nacionales se difundió mucho problemas que encontraron los clientes, los compradores Porque llegaban y veían un aparato que tenía descuento Y cuando iban a pagarlo, la verdad que no le querían hacer valer Querían imponer un precio más alto Y hubo muchísimos problemas, incluso creo que la Profeco Se rebasó su capacidad de recibir atención Porque instituyó un número ahí para supuesta conciliación express Pues dice que nunca, los números nunca contestaron Porque estaban saturadísimos de muchos abusos Sí, de que la gente estaba, pues, molesta, evidentemente De que iba, acudía Y que en realidad era algo engañoso Una publicidad de engañosas, por ejemplo, se decía Todas las laptops tienen descuento, cierto porcentaje de descuento Y al preguntar o al querer llevarse una Le decían, esa que usted lleva no Entonces, evidentemente que ahí hay un engaño Y habrá que ver cuántas denuncias en total recibe finalmente la Profeco Y evidentemente también que se sigan las investigaciones Para que se pueda sancionar a quienes estén engañando a los ciudadanos Porque a lo mejor uno no cayó Pero puede ser que otros sí hubieran pagado y se hubieran ido molestos Sí, sobre todo, yo creo que también la otra cuestión Que se pone en juego aquí Es que muchas, muchas tiendas Tienen inventarios y tienen también productos Que ya no están actualizados Sobre todo en la cuestión de la tecnología Que venden esos aparatos tecnológicos Pues sobre todo de telecomunicaciones Y eso muchas veces lo que están ofertando Es porque ya hay otros modelos Que están más nuevos, están más actualizados Tienen mayor capacidad y mayor función Así es Y finalmente, pues también nosotros hemos comentado Que lamentablemente muchas veces Lo que la gente busca son aparatos electrónicos Que no son aparatos de primera necesidad Sobre todo las pantallas Y que es lo que la gente quiere comprar casi siempre Pero pues ojalá que la mayoría no se haya endeudado Porque además se prevé que el próximo año Las tasas de interés estarán aumentando Entonces si usted también compró con tarjeta de crédito Eso podría ser un problema Y sobre todo hay veces que hacen compras A tarjeta de crédito para pagar de inmediato Porque cuando se pagan a plazo y sin interés Pues todavía no les, no les, no es muy gravoso Pero si no paga a tiempo y no puede pagar El siguiente, por ejemplo, la segunda mensualidad Pues se le van acumulando intereses moratorios Se está haciendo una bola de nieve de deuda Y que después a lo mejor ya no puede salir Sí, además se van, digo, los intereses A lo mejor habría que hacer la cuenta De la deuda que usted tiene Pero a la larga puede ser que le esté pagando Hasta doble o más por no estar cumpliendo Porque mucha gente paga el mínimo Y pagar el mínimo es como no pagar nada Porque ahí ya van los intereses y demás Entonces la deuda sigue creciendo Hay que tener mucho cuidado con las tarjetas de crédito Pero también hay que ser muy consciente De lo que se requiere Porque viene un mes Que pues muchas veces es de gastos No solamente por convivios Y otras cosas Y enero, bueno, pues es de una cuesta Que a veces es tremenda Por todo lo que se tiene que cubrir En cuanto a impuestos principalmente Sobre todo en enero Tiene que pagarse el agua potable Tiene que pagarse el previa Y desde luego por lo que tienen también Deudas en tarjetas de crédito Adicionalmente van a pagar lo que le... Y la luz y todo Si tiene televisión Bueno, todos los gastos Y yo creo que también Y hay que seguir comiendo Sí, definitivamente Los gastos de la casa no cesan Por una parte Pero por otro Ojalá y es deseable Que quienes recibieron aguinaldo Porque trabajan en los gobiernos Federal, estatal y municipales Pues que no se han ido Se han entusiasmado mucho con las compras Y se hayan gastado el aguinaldo Que pues le va a hacer mucha falta El mes que viene Sí, bastante Así que ojalá que la mayoría de la gente Haya sido consciente Digo, si gastaron pues Que hayan tenido Por supuesto La solvencia para hacerlo Y que después No estén extrañando el dinero Que ahorita se están comprando Y que pues En la mayoría de los casos No son productos Que se requieran De previa necesidad Sino que Pues a veces son suntuosos Son cosas que podrían No haberse adquirido Es decir que son prescindibles Pues que no pasa nada Si no los compra Y en cambio el dinero Sí se va El dinero se va Y no regresa Y ya no regresa Efectivamente Así es Pues bueno Habrá que ver Estaremos atentos A las cifras finales Que de también Profeco Y los comerciantes En cuanto a cómo les fue Porque a veces Hay mucha gente Como en la Feria de Alfeñique Mucha gente que camina Pero no todos compran Así es Vamos a otro corte Regresamos Regresamos